¡Suscríbete al canal! Cuando un partido nomina a un candidato hace una demostración de su capacidad, de su organización que tiene y eso fue lo que nosotros hicimos el día domingo. Es un acto político, netamente político donde está demostrando el partido que tiene organización, que el partido está cohesionado, que el partido está unido, que el partido está fuerte y eso se hace aquí, se hace en cualquier país de Centroamérica, se hace en Estados Unidos. Y se hace en cualquier parte del mundo. Con el tema adicional, que ya nos habían levantado la suspensión y por consiguiente podíamos hacer este tipo de manifestación. ¿Cuáles son las proclamaciones de los candidatos? Han usado calles, han usado la calle que va enfrente de Mateo Flores, han utilizado el actual Reformador, han utilizado el domo. Todos los partidos están en campaña. El líder sigue entregando su bolsa a través de una asociación. La candidata a la UNE sigue en el interior del país reuniendo gente y estando en lugares públicos. Y entonces, ¿qué? El partido patriota no puede lanzar a su candidato y empezar a trabajar. Yo creo que lo pueden hacer. Yo les voy a contar una cosa. No es primera vez que se hace. Y les voy a poner un ejemplo. La primera elección de Otto Pérez Molina, su cierre de campaña, se hizo en el Centro Histórico, en el parque. Y yo se los puedo hablar con claridad porque el que lo organizó fui yo. ¿Quiénes están criticando a los opositores? ¿Quiénes están criticando a los partidos políticos? La población realmente no entra a esos detalles tan profundos, si los queremos ver. ¿Qué critica la población? Si quedó sucio, si esto, si lo otro. Pero hay que puntualizar. Hay críticas, en su mayoría, de políticos. ¿Usted le crea algo al líder? Yo le preguntaría a usted. ¿Usted le crea algo al líder? Si nosotros vemos las declaraciones del líder y vemos las actuaciones del líder, ellos lo que hacen, siento yo, es que todos los domingos se hacen una subreunión para pensar y elucubrar qué payasada van a ser la siguiente semana. ¿Y qué es lo que hacen el día lunes o el día martes? Hacer una acusación, hacer un señalamiento, donde nunca presentan una prueba de lo que dicen. Así que, de manera puntual, yo le puedo decir que aquí no hubo un centavo del Estado de Guatemala ni un centavo de ningún ministerio. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.